Me han querido hacer daño mi amor, pero nadie me va a destruir, porque yo soy la mejor. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy la que hago la mejor a mi chula con dulce aquí, en este país. Y me quieren coger la receta. Sí, me quieren coger la receta, pero no se le va a dar a nadie. A nadie se le va a dar eso, porque esa receta es mía. Lo que la gente no sabe, que eso he hecho la con dulce. Yo le he hecho de todo, porque queden así, son las mejores, son las más buenas. Le he hecho leche condensada, leche evaporada, leche en polvo, le he hecho todas las leches. Y eso está certificado, está en papel eso. Y si tú quieres ver a la fiscalía, que te va a decir todos los ingredientes que yo le he hecho. El video está ahí. Mira, y si tú quieres, mira, ven con tu caldero. Ven con tu caldero, para que la hagamos tú, la tuya o la mía. Ven con tu caldero, que vaya a ver. Mira.